Bienvenidos a una nueva edición de Boyacá Musical, el programa que busca representar, resaltar y comentar el respeto por nuestros artistas, el respeto por nuestra música y el respeto por nuestra diversidad cultural musical. Bienvenidos. El trasegar del requinto colombiano es relativamente joven, muchos artistas han puesto sus manos en él desde hace tiempo, es el caso de maestros como Jorge Ariza y Luis Lorenzo Peña. Hoy en nuestro programa de Boyacá Musical hablaremos de un gran maestro, el maestro Javier Peña, precisamente él viene de la descendencia de Luis Lorenzo Peña, uno de los primeros músicos que grabó en un disco las interpretaciones y los ritmos en requinto colombiano. Santana Boyacá, mi pueblo, pueblo de mi padre, de mi abuelo. Al hablar de Santana debo de hablar de mi abuelo Ordulio que fue el requintista que le elego a papá su requinto. Yo soy la tercera generación, ya tenemos cuarta generaciones de, cuatro generaciones de requinto. Y Santana que es para mí, pues, mi terruño, mis deseos de hacer música desde muy chico. Fue mi primer plaza donde yo toqué requinto, donde no faltaban ferias que no podía hacer falta de Javier en las ferias. Y mis inicios fueron aprendiendo de los demás, o sea, de verlos tocar, de verlos cantar. He ido aprendiendo, pero haciéndolo. Por ahí se han dicho que el maestro no es el que estudia, sino el que se hace con la experiencia. Yo siempre he dicho que en esa época, y aún es muy marcada, hay dos tendencias en el requinto, dos escuelas. Está la escuela de, la escuela Belén, que ni siquiera es la escuela de Jorge Ariza. Y está la escuela de mi papá, la escuela del requinto Santanero. Y yo me enorgullo de decirlo de esa forma. Es una escuela, es una forma de interpretar el requinto más sublime, más tierna, así sea el torbellino recio, pero más romántica, más trinado. Yo soy de la escuela de mi papá. Yo soy de la escuela de mi papá. Inclusive, dentro de lo que aprendí de él, yo he ido creando un propio estilo, porque yo digo que en toda la vida no debe tener siempre su sello, como músico, como artista, como compositor. Para resumir mi forma de interpretar, Nicolás es, yo toco con esto, como lo decía mi papá. Hoy en día eso se ha perdido. Y quiero hacerle un llamado a las escuelas de música, que cuando yo estoy, he estado jurado o voy de jurado a los concursos de requinto, de carranga, lo primero que le digo a los chicos es, piensen en esto, no piensen en esto. Cuando esto está funcionando, esto fluye y esto transmite. Hay que tener el sentido de gozarse lo que se hace. Si ustedes gozan, su instrumento, gozan el estar en el escenario que sea, se divierten y sienten que transmiten esa forma de hacerlo, esa sonrisa. Ahí, en ese momento somos artistas, somos músicos. Músico no es aquel, bueno, músico es aquel que interpreta un instrumento. Artista es aquel que transmite. Es el legado que papá nos dejó siempre, que yo transmito. Sintamos, vivamos lo que hacemos como músicos, que eso nos hace artistas. Siempre, en su mujer, en ese momento que participamos. Amén. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muchas gracias